Bueno y este lunes fue admitido el recurso de amparo contra las comercializadoras de los implantes mamarios fabricados por la empresa francesa PIP. La información fue confirmada por el abogado defensor Gilberto Antonio Andrea, quien detalló que el tribunal citó a las demandadas y anunció que ya tiene las pruebas que aseguran que el producto utilizado para elaborar las prótesis es tóxico. El recurso de amparo constitucional establece que las comercializadoras de estas prótesis asuman la responsabilidad de la extracción segura de las mismas. Además solicitaron que el reimplante que se coloque sea de calidad y biológicamente seguro. El abogado afirmó que el grupo de Facebook denominado Afectadas por Prótesis Mamarias PIP Venezuela tiene hasta los momentos cerca de 4 mil mujeres con implantes PIP.